¿Qué le dice el Tuca Ferretti a Tony Mohamed a su llegada a Rayados? Mohamed pues es un amigo y naturalmente pues es el entrenador campeón del fútbol mexicano y ahora viene a Monterrey y naturalmente pues que va a venir a hacer lo mejor posible. Yo creo que desearle la mejor de la suerte, menos contra nosotros, naturalmente y que Monterrey pues siga siendo y logre ser el equipo pues de siempre, ¿no? Esto es importante. Lo que nos queda claro, naturalmente nos queda claro, ¿no? Pero el Pini fue el que se dio cuenta de ese estribillo, naturalmente. Ahora hablando de su propio equipo, ¿qué es lo que espera Tuca o desea que logre Tigres en las próximas jornadas? Necesitamos pues terminar un partido de una forma más holgada, vamos a decir, ¿no? Pues siempre el 1-0 es muy peligroso que ahí en cualquier descuido pues te caigan un empate, ¿no? Entonces en el aspecto ofensivo yo creo que ahorita colgamos 2-0, es muy positivo. De pensar en esto es una cosa primordial, pero el otro tenemos que acrecentar, ¿no? O sea, para no dar chance de que cualquier golecito, ¡chín! Ya se te vino el mundo encima. Pues ahí está, yo creo que primero que se proponga Tigres a tratar, no es que lo haga adrede, porque mucha gente cree, agarra Tigres el 1-0 y en la cancha plasma que le quiera dar manejo. Oye, el perdido dice, ya no quiero, o si vamos por el 1-0 vamos a holgar esto para no quedar en el pequeño hilo del error. Yo veía que la gente del Juan Aurich dicen que han analizado muy bien a Tigres. Y yo creo que si esto es cierto, posiblemente se venga a presentar un equipo aquí como lo hizo el Monarcas, donde todo atrás y donde vimos que Tigres, a mí por lo menos el sábado pasado, Tigres me gustó todo el partido, todo el partido. A mí el primer tiempo no tanto. No, obviamente no tanto porque de Morales se defendió muy bien, pero Tigres intentó por diferentes formas atacar. Pero lo que pasa es que Monarcas y tú ganes aciertos. Para mí refrescó a Tigres, Sobis. Claro, definitivamente, Pibes. Y el dueño se vio que lo subió a Tigres. A lo que iba nada más es a que ese escenario se puede volver a presentar. Estoy de acuerdo, Andrés. Yo creo que si lo estudió bien, como vos decís, que hay que ver, digo, todo el mundo te va a decir, estudié muy bien al rival. Esa es la manera de jugar la Tigres. A ver, y este equipo va a ir a jugar a River, y estoy de mover a River, se va a tirar atrás. Igual. ¿Por qué? Ah, claro. Porque, aparte, es la regla de libertadores. Es libertadores. No necesitamos ni siquiera tener título de tropas, a ver. Yo les voy a decir un movimiento que me encanta. A ver quiénes juegan, nada más, ¿no? Es decir, hay un movimiento en segundo tiempo, y mañana, si tengo el partido, todavía se lo voy a decir. La línea de tres centrales que tenía Atena, hace un movimiento en el segundo tiempo, tira a Burbano a cerrarse como segundo delantero, y jalaba al contención y al central. Y todo el segundo tiempo, Estrada tenía 20 metros con la pelota libre. Les hizo ese movimiento y lo cerró, y Estrada tuvo el café. Lo que pasa es que Estrada ya no pudo hacer crecer las jugadas, pero sí le intentó, como dice Andrés, por todos lados. Pero lo más importante es que Tigres se comprometa y trabaje, pero en serio, hay que dar espectáculo. Yo aviso, en Tigres, ayer, el sábado, faltaron tres o cuatro mil gentes, o cinco mil. Primera llamada. El día de la buena amistad. La gente, puede ser, yo le decía todavía en la televisión, a lo mejor estaban subiendo mano. Pero sí te tienes que preocupar por dar espectáculo. No nomás ganar. Pues definitivamente, ojalá Tigres se presente de la mejor forma, y estoy de acuerdo con Pibes, me gustó mucho Sobis. Ahora que veo Sobis, me gustaría, fíjate Pibes, ver a Sobis con Villalpando y con Lugo, porque son gente que les gusta generar. Yo te voy a dar un dato de Sobis, pero ya escuadraste el equipo. No importa, no importa. Yo te voy a dar un dato de Sobis al margen de quién juegue, algo que me encanta de este jugador. Lo que no vamos a ver, lamentablemente. La cantidad de veces que patea al arco. Yo creo que entre los dos partidos tiene ocho o nueve tiros a gol.